Bueno, hago este pequeño vídeo para mostrar cómo podemos hacer de E-Gate, mejor dicho SAT-Gate, porque estamos recibiendo señales de la ISS en APRS. La frecuencia de funcionamiento de APRS de la estación espacial es 145.825 Y para ello estamos utilizando un programa que es el Pinpoint versión 2.1. Aquí quiero mostraros cómo las balizas que hemos recibido vía radio las podemos ver aquí en el panel de Radio Reports. Aquí vemos cómo hemos recibido en nuestro E-Gate la señal directamente, Direct Patch Aviable, de la ISS y la información que ha transmitido con su baliza. Aquí también vemos otras estaciones que directamente han impactado en la estación espacial. Aquí lo vemos por el indicativo RS0ISS con un asterisco. Esto quiere decir que es el repetidor, el digipiter que ha recibido la señal y a su vez al retransmitirla, reinviarla, pues la hemos recibido en nuestro E-Gate. El E-Gate lo que hace es coger las señales estas que recibe y las mete al APRS SIS. También habrá otros E-Gates, entonces es posible que esta baliza la haya recibido primero a otra estación y sea la que la meta en el sistema. Si no hubiera otro E-Gate que la cogiera y nosotros la recibimos, pues entraría por nuestro E-Gate al APRS SIS. APRS SIS es Internet System, que es el servidor de APRS. Para que luego se muestren estas en el mapa este que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la baliza de EA1JN-6, aunque como sabéis el SIS-6 es para las estaciones satelitales. Lo vemos ahí en el mapa y aquí también vemos, en esta pantalla de Radio Reports, vemos cómo podemos obtener la información exacta de su QTH locator, que es el grid square que aparece aquí, latitud, longitud, altura y un texto que envía el APRS SIS test, que es el greeting to all vía satélite. Vale, saludos a todos vía satélite. Y bueno, la hora y la fecha y la hora de recepción de esta baliza. Vale, pues esto es un poco cómo funciona el SAT-Gate, que es Satellite Gate o E-Gate, que es una estación que recoge las balizas de los satélites de APRS y las mete al sistema. Por último, os muestro aquí en el equipo cómo podemos ver en el listado de estaciones recibidas, pues estas estaciones que hemos visto. Y aquí tenemos, por ejemplo, la de la ISS. Vale. Pues nada más. Esta era la cosa que os quería mostrar hoy. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!